Salió hace unos días nomás el índice de confianza en el gobierno, un índice que elabora la Universidad de Itela. Se dio a conocer que las expectativas respecto de la performance del gobierno crecieron 12,2%, llegando a números bastante altos, incluso comparados con inicios de otras gestiones, como la de Mauricio Macri o la de Alberto Fernández. Vamos a analizar los datos que se obtuvieron con un hombre de la Universidad de Itela. Está con nosotros Juan Negri, que es el director de la carrera de Ciencia Política de esa universidad. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido al programa. Muchas gracias. Este dato auspicioso que indica que la confianza en el gobierno subió 12% en octubre, ¿a qué responde? ¿Qué es lo que vio la ciudadanía como para aumentar el crédito que le da el gobierno? Yo creo que la suba del índice se apoya en una serie de buenas noticias económicas que tuvieron lugar en los últimos días, sobre todo la baja de la inflación y un ligero aumento del salario real, la estabilidad del dólar. Tres o cuatro variables que afectan el día a día de los ciudadanos y que venían bien, ¿no? Es decir, que mejoraron un poco y entonces dan una sensación un poco más de alivio a la ciudadanía. Y entonces eso creo que le da un poco más de crédito al gobierno de Milley. De todos modos, el índice venía bajando, ¿no? Entonces, en realidad lo que está pasando es que hay como ciertas oscilaciones, pero que en general el nivel sigue estando bastante estable, ¿no? Es decir, Milley sigue siendo un presidente razonablemente popular que mantiene la coalición de la segunda vuelta, ¿no? Es decir, los que lo votaron en la segunda vuelta posiblemente hoy lo seguirían haciendo. Lo seguirían apoyando. Ajá. Por el momento, ¿no? Por el momento. Y en comparación con otras presidencias, más o menos transcurrido un año de gestión, como es este caso, ¿cómo se ubica? Es muy interesante la pregunta porque se ubica un poco por abajo de Macri, que tuvo un primer año bastante bueno. Y a esta altura ya se ubica mejor que Alberto Fernández. Y el caso de Alberto Fernández es muy interesante. Nosotros hacemos este índice desde el año 2000, 2001 en realidad, así que tenemos el último cuarto de siglo para comparar, ¿no? Sí. Y lo que vemos es que Alberto Fernández es muy interesante porque Alberto Fernández empieza no muy alto, pero en la pandemia, te acordarás también, que se dispara sus índices de popularidad en marzo, abril, mayo del 2020. Pero para esta época, Alberto ya es más impopular que Milley. En este momento, Milley está entre Macri y Alberto. O sea, peor que Macri, pero mejor que Alberto, y mejor que Cristina, porque Cristina también te acordarás que durante su primer año sufre la crisis con el campo. Ellas asumen en diciembre del 2007 y ya en 2008 tiene aquí el campo que la desploma en popularidad. Con lo cual Milley en este momento es más popular de lo que eran Alberto y Cristina para este momento. Ok, ok. Y te llevo a la realidad inmediata. Medidas como despedir a la cancillera, Diana Mondino, que tanto trabajó en la campaña y tanto lo ayudó y la verdad era la voz técnica entendible de la economía para el público en general. Estuvo en tantos medios hablando de la libertad avanza y de los programas. No sé, la salida de la canciller, además despedida del gobierno por un voto hoy a favor de Cuba en Naciones Unidas. ¿Suma confianza en el gobierno o resta? Bueno, no es una noticia enteramente sorprendente. La ex canciller Mondino en este momento es una persona que ya venía con muchos problemas, mucho ruido interno, tenía muchas diferencias con la secretaria general de la presidencia, Karina Milley, al punto que Karina Milley le había puesto una interventora en la cancillería, una abogada que era como los ojos de Karina Milley en la cancillería. Y ya había, si recordamos lo que pasó con la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que creo que fue el último octubre o septiembre, había muchos problemas también con el embajador argentino ante las Naciones Unidas. Entonces, no es enteramente sorprendente que ya venía habiendo problemas con este tema. Diana Mondino efectivamente en la previa de las elecciones fue uno de los puntales mediáticos de la libertad avanza. Como decías vos, en el tema económico, una persona que con mucho, un perfil muy alto, un perfil en redes muy alto, que defendía al gobierno, pero no sabía mucho de política exterior. Entonces, en realidad su nombramiento ahí es un poco extraño. Y yo creo que tiene que ver con el choque entre la voluntad de Milley y el deseo de Mondino de apoyarse en el servicio exterior profesional. Es decir, ella un poco defendía a los diplomáticos de carrera y Milley prefería una política exterior mucho más alineada. Recordemos que hace unos días Milley firmó una circular en la que le dice a los diplomáticos que o siguen la línea del gobierno o se tienen que ir del servicio exterior. Entonces, yo creo que esta contradicción es la que termina hundiendo a Diana Mondino. Tremendo. Bueno, espero que el cambio sea para mejor, ¿no? Que Argentina desarrolle todo su potencial económico y que los productos argentinos puedan salir al mundo de una manera eficiente, que eso es lo que se espera de un canciller también, ¿no? Sí, sí. Lo cierto es que para el gran público, pensando en cómo esto puede impactar en el gobierno, lo cierto es que la ciudadanía no le presta tanta atención al cambio de ministros, con lo cual, si sigue la baja inflación y las barreras económicas se mantienen más o menos estables, eso puede necesitar éxito para el gobierno, ¿no? ¿Se puede hablar de una tendencia de mejora en el índice de confianza? Bueno, en el momento lo que nosotros vemos es estabilidad. Es decir, hay oscilaciones, hay como un serrucho, pero vemos más estabilidad que mejora. Es decir, eso es lo que se ve más claramente. Bien, bien. Y también te pregunto respecto de la realidad inmediata, sucesos como el paro de hoy, en donde el presidente mantiene su línea muy clara, muy específica y hasta hace posteos ridiculizando a los sindicalistas versus los trabajadores y se mantiene como muy agresivo y muy activo, ¿en su postura suman a la confianza o restan? Mientras Milet sea un presidente popular, esas cosas no lo afectan tanto. Lo que pasa es que el presidente, creo yo, piensa que esto va a durar para siempre, de que esta luna de miel va a durar para siempre y que él se las sabe todas y que está clarísimo que el rumbo es el correcto. Y lo cierto es que si esto se llega a caer, todas esas actitudes agresivas de parte del presidente, esas burlas, ese perfil alto en redes, las agresiones a los periodistas opositores, a los grupos de interés, a los sindicatos, me van a venir en contra. Por el momento es algo que está festejado por buena parte de sus seguidores, que tiene muchos, sobre todo en redes, obviamente muy criticado por los opositores y la población que está en el medio no le da tanta importancia, porque todavía hay un crédito económico, lo llamaría yo. Agreguemos que hoy estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba y fue muy, muy aplaudido por los invitados al evento, por los empresarios que estaban ahí. Ahí también, entre los empresarios, tiene un gran apoyo. Sí, definitivamente. Este es un sector, sobre todo un empresariado más vinculado con lo que tienen servicios y tecnología, etcétera, más, ¿no? Los industriales más pesados, en general, que dependen más de la protección, un poco más incógnitas, me parece, más vinculados a la unión industrial, por ejemplo, hay un poco más de dudas, pero definitivamente sigue siendo un presidente, bueno, obviamente apoyado por el sector empresarial. Muchísimas gracias, Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Dittella, por haber estado aquí en A Cambio de Qué con nosotros. Fue un placer. Hasta la próxima, adiós. Hasta luego.